¡Suscríbete al canal! No hay algo de diferencia, pero sí, buscando precios como todos. Y venimos mayoristas a pelearla. Sí, a buscarla. Gastamos todos con la calculadora, buscando en todos lados a ver dónde es más barato. La verdad que me sorprendí con los precios de acá. Está mucho más barato que en cualquier kiosco, cualquier supermercado del barrio. Y sí, el que puede trata de comprar más de uno. Pero ¿qué pasa? El gobierno decidió esto. Liberan la importación de los repelentes con la intención, obviamente, de que tengamos alguna posibilidad de defendernos, de cuidarnos del dengue. Bueno, la cuestión es que la liberación consta en que no hay ni control ni intervención para el ingreso de aerosoles, de cremas, de sprays, de geles, por parte de ANMAT, que es el organismo intervinente en cuestiones de estas características. Pero no solo se puede importar sin la intervención de ANMAT, sino además que uno puede hacer un pedido puerta a puerta. Después hablamos de los plazos, ¿no? Porque esto incluye estos parámetros que dio a conocer el gobierno. El pago a 30 días sin IVA ni retenciones para importadores y también, ojo, para particulares. Y después los plazos de entrega ya depende de lo que uno acuerde en el contrato de compra, ¿no? El ministro de Salud ruso, que habló con nuestro compañero Guillermo Paniza, ya había anticipado la posibilidad de que esto fuera en esta dirección ante la emergencia y ante la necesidad como consecuencia de la presencia masiva de casos de dengue. Hemos hablado con los productores de repelentes, que nos han comentado que han cambiado su logística para producir, están produciendo a su máxima capacidad. También desde el Ministerio de Economía, desde el inicio de la gestión se tomaron medidas para facilitar la importación de este tipo de productos, reduciendo el IVA, ganancias, bueno, temas técnicos que antes no existían. La información que nosotros tenemos es que esto es coyuntural y que se va a resolver probablemente en las próximas dos semanas. De todos modos, digamos, esto depende de cuánto es la cantidad, digamos, de producto que se requiera, la velocidad que se requiere el producto. Esto no es médico, digamos, me excede a mí como Ministro de Salud, pero lo que yo sí le puedo asegurar es que están, digamos, todos los productores de repelentes trabajando a full. Bueno, hasta hace unos días se traía chocolate, perfume, pero ahora también repelente. Claro, a propósito de todo este cuadro y este contexto, es la importación lo que va a marcar, parece la diferencia, en los próximos días. Además de los productos típicos, el repelente. El que viaja, el que va, el que va a un supermercado, en los países limítrofes y toma el producto y se lo trae. Y en gran cantidad y atención con el precio. Miren si no lo que cuentan. Como no se consigue acá, lo traen desde afuera. Adentro de la mayoría de las valijas que aterrizan en Aeroparque y en Ezeiza, lo que hoy nos falta es el repelente. Un montón de valijas, veo que compraste bastante cosas, me imagino que adentro hay repelente también. Sí, obvio, hay repelente porque acá no hay. ¿Cuántos compraste? Seis. ¿Seis? Sí, seis, de los verdes. O sea que te van a durar bastante tiempo. Espero que me dure, o sea, tenía un poco acá y me fui allá y compro allá. ¿Precio ya más o menos como el de acá? No, estaba más caro. En algunos lugares estaba 11 dólares y en otros 7 y pico. ¿De dónde vienen? De San Pablo. ¿Trajeron repelente? Sí, uno ya sabe que hay casos de dengue. Estamos preparados. Argentinos en modo vacaciones o extranjeros que llegan al país. El temor por llegar a contagiarse de dengue preocupa a todos por igual. Como el caso de Carolina. Ella decidió traer repelente después de que fuera alertada por su suegra. Me lo traje desde Brasil porque me avisaron para traerlo. ¿Quién te dijo? Mi suegra. Mi suegra me dijo, trae repelente, que aquí no hay. ¿Se ve que te quiere mucho para que te cuides o para ella? Bueno, no sé. Voy a descubrir ahora. Si me lo agarra, es para ella. Pero me dijo, trae repelente. Traje suficiente para todos estos cinco días. Estela no trajo el repelente tradicional, pero sí importó una fórmula que en el exterior a ella le dio buenos resultados. El día ya los argentinos, o por lo menos los que vi, hacen una mezcla de un shampoo con agua, partes iguales, y bueno, se lo aplican en el cuerpo y hace efecto de repelente. ¿Para eso funciona? Funciona, funciona. Ahora, ¿vieron el detalle acá, no? Acá hay un detalle muy llamativo, pero muy llamativo en serio. ¿Ustedes vieron la marca de los repelentes que traen del exterior? ¿Los vieron? Son marcas argentinas. Se exportan. Se exportan en cantidades. Vine una mujer de Estados Unidos, de Brasil. Están en Paraguay, están en Uruguay. Y les digo más, cuando uno hace la conversión de guaraníes a pesos argentinos, o de peso uruguayo a peso argentino, el valor de cada unidad está a la mitad de lo que se vende acá. Se los traen por 1.200 pesos. Entonces, ¿cómo es el tema? ¿Hay producción o no hay producción? ¿Están desbordados para el mercado local, pero no están desbordados para exportar? ¿Ustedes vieron que son marcas argentinas? Es más, hay una chica que aclara que además se trae la versión más cara, la versión verde, de lo mismo que estamos demandando acá y no tenemos. Digo, ¿no hay que revisar esto? ¿En una emergencia sanitaria como la que estamos? Nada, cierro paréntesis, ¿no? Porque esto les está pasando por delante la nariz. Se exporta en cantidades industriales repelentes de Argentina, a todos los países limítrofes. Acá te lo venden 12 lucas, además. 10, 12 lucas, depende de donde estés. ¿Y bajo qué circunstancias? Allá te valen menos de la mitad. Y cuando digo allá de Uruguay, no estoy diciendo Hungría. Cuidado con esto. Pero para sorpresas hay mucho más. Sobre todo si están relacionadas con las Pascuas. Sí, sí, las Pascuas ya pasaron. Y muchos huevos no se vendieron, sobre todo por una cuestión de precios. Y entonces, ahora vienen los huevos con sorpresa. Y fíjense cuál. Y en este supermercado chino de la calle Dorrego, al 1200 venden el combo huevo de Pascua más repelente en crema, a 13.000 pesos. ¿Cómo se te ocurrió la idea, Alex? Sí. Yo tengo 6, 7 huevos, todavía no vendé. ¿Y cuánto cuesta el huevo por separado y el repelente por separado? 13.000 huevos cada uno. Depelente son 3.000. O sea que de 16, lo bajaste a 13. ¿Y qué pasó? ¿Los vendiste? Casi todos los huevos, veo que hay uno solo. Sí, sí, ahora vendé todo. Hacía vendé 5, 6, hoy vendé 3, 4, después nada más. Y contame, Alex, la gente que está llevando, ¿te queda repelente en este momento en aerosol? Aerosol ahora no tengo más. No hay más. Sí, tengo poco crema nada más. ¿Y cuánto cuesta en crema el repelente en este momento? Ahora tengo una caja en arma, sí, 5.000 pesos. ¿El repelente grande en crema, 5.000 pesos? Sí, 5.000 pesos.